Buenas, buenas los cabros del chat, ¿cómo están chiquillos? Oye hermanito, me enteré de que Gotay sacó un tema con el CRI MJ Gotay, el auténtico, hermano Cuánto nivel, hermano, del CRI MJ, hermano Yo me acuerdo de esos tiempos, hermano, cuando yo era más cabrón chico, güey Cuando salían temas de Gotay, hermanito, las bailábamos, güey En los carretes de colegio, en las discoteques, güey La discoteque, güey, la discoteque, güey Hermano, buenos temas de Gotay Y me espero mucho de este tema con el CRI MJ, hermano Porque por la historia de Gotay, hermano Y me alegro mucho por el CRI MJ, hermano Que la está pierdo rompiendo Y me gusta mucho como canta, hermano Así que vamos a darle cortecito Y vamos a reaccionarlo Dos millones y medio, conche de tu madre Ojito Ojito No puede empezar así, hermano Es el corte Gotay, hermano Contigo Aunque esto sea prohibido Tal vez por un grande cuido Mi cigarro No puedo borrarse sin cigarro, hermano Lo siento, perdón Pausa, hermano, en este video Ahora sí Contigo Oye, la chaqueta Clave, hermano Oye, ahí vestiditos de blanco Ojo, el diamantito El símbolo exclusivo Vos sabés El arito El símbolo exclusivo Y a tu saco Dale grito Sorprendeme, hermano Ojito Uy, hermano Uy, hermano Uy Epa ¿Te hago miles de hijos? Si tú quieras ya Yo te hago miles de hijos Ese cuartecito Buerma Temazo, hermano Ojo Bien elegante la comida, eh Y lo hacemos con vital Yo quiero contigo Aunque Esto se ha prohibido Esa Tal vez Por un grande cuido De aquel Yo no me olvido Cuando tú quieras Te lo vuelvo a hacer Hermano, ya cuando estés cantando la canción Y te pega O voy a que he dicho En otra reacción, hermano Hay que darle like Se sabe Hermano Dos millones y medio ¿Quién produjo esto? ¿Quién produjo esto? Aparece Producción musical Omar Vega ¿Esto dónde se grabó? ¿Esto dónde se grabó? Se toca grabar en PR Porque acá está bueno Es Chile, pues bueno, ¿sí? No, no creo que sea Chile Bueno, no sé No soy un gran Conocedor del mundo Pero, bueno Conozco Harto Santiago Ojo Ojito, ¿qué está ahí? Los lentes Los lentes no me gustan Ojo Oh, el masajito Ahí se viene Carlitos Junior De A Esa es la magia de Gotay, hermano Hay temas para aprenderse, van bailando Y hay temas para culear, siempre he dicho lo mismo Este está para culear, Nash Es que yo quiero contigo Aunque esto se ha prohibido Tal vez por un gran De tu y De B1 Esa es la magia de Gotay, hermano Oye, ¿se acomoda muy bien al estilo de Gotay y KMJ? No pensé que iba a pasar eso Ahora te digo porque me gusta KMJ y Gotay Pero junto es un gran paso, hermano Es histórico, hermano Mucha gente dice que es histórico Los juntes que se están formando hoy en día Yo también lo veo histórico, hermano Imagínate cuándo íbamos a pensar que un artista nacional Iba a estar, no sé, van Rompiéndola internacionalmente, Juan Junto a Gotay Y se vienen muchas más colaboraciones, hermano Te lo digo Te cuido De aquel Yo no lo olvido Cuando tú quieras lo volvemos a hacer Gotay El auténtico Eso Estaba esperando ese abrazo El más que suena El más que suena, ¿no? ¿Eh? Para toda mi gente de Chile Para toda mi gente de Chile Cortecito ¿Qué copia están tomando? Re alcohólico era ¿Qué es eso? No sé, Juan, quizás Champaña Vino blanco No sé qué será Oye ¿Cómo se ven ahí vacilando, hermano? ¿Cómo te veías ahí con tu polola, Juan? Bañándote en la piscina Después, Juan, ahí Para calentarse Ahí tomando salguito, ¿cachai? Sentadito en esos silloncitos Mirando para allá, Juan Todo La raja, Juan El lujo de los cabros Todo Menos temas Temazo Arte elegante con el Nico Bujito Bueno, ya sabemos qué va a reaccionar Bueno, chiquillos Espero que les haya gustado, Juan Que lo hayan disfrutado Muchas gracias por ver Esta reacción, hermano Los quiero mucho Recuerden dejar su like Suscribirse Estamos activos en la red, hermano Para seguir reaccionando junto a todos ustedes Y si les gusta el contenido Como bien digo, hermano Dejen su like Suscríbanse Que estamos para eso Cuídense Que estén muy bien Y nos vemos en otra reacción Cuídense Chao, chao ¿Cuántas veces dije cuídense? Bueno, a la mierda Chao, chao